Bien, buenos días o buenas tardes, depende cómo lo mides. Voy a hablar sobre el manifiesto de compromiso cultural. Antes de empezar, voy a hablar de dos perspectivas. Voy a presentarme a mí mismo. Yo me llamo Jais, soy fundador de un programa que se llama Digital Identities. El objetivo de ese programa es ayudar a ciudades e instituciones culturales a crear nuevas formas de participación cívica. Fundado en 2012, ha crecido de ser una serie de talleres a un programa de impacto social que funciona en 12 países en Europa y Asia. Voy a hablar también sobre mi trabajo en Smart Places. Durante dos años y medio hemos realizado experimentos con todos los socios para sacar significado de palabras como compromiso de público, narración o cuentacuentos. Este año estoy trabajando con Mariette Erika para entender cómo las instituciones quieren evolucionar en respuesta al cambio de la sociedad y qué aspecto tiene esta evolución en términos prácticos. Pero, en primer lugar, ¿cómo empezó el manifiesto? Como cualquier proyecto, empezó con una conversación muy interesante entre mi colega Yasmin Vogel, de Dortmund U, y Dominique Skop, de ZKM. Ninguno de los dos están aquí hoy, por lo tanto, no podrán hablar con ellos. La idea inicial se desarrolló en una conferencia en Karlsruhe el año pasado, donde celebramos unos talleres y este año hemos lanzado nuestra primera consulta pública. ¿Qué es este manifiesto de compromiso cultural de Smart Places? Es nuestro intento de poner en marcha una conversación significativa sobre las prácticas digitales. ¿Y qué es una conversación significativa? Pues, para contestarlo, voy a hablar un poco sobre lo digital. La primera conversación esta mañana es sobre el futuro. Hay muchos escenarios de cómo nuestras instituciones evolucionarán en el futuro. Abierto, accesible, con una interfaz pública, si es online, a través de una aplicación, una exposición física. Es perfecto, interactivo. Y también hay una segunda conversación. Todo lo que es digital es complejo, no se puede producir, cuesta mucho tiempo y también dinero. Así que, como podéis ver, entre la esperanza y el temor, la conversación sobre prácticas digitales en el sector cultural falta claridad. Si buscamos consejos, a veces no sabemos dónde empezar o cuál sería un buen resultado. Aún nosotros estamos invirtiendo recursos para prepararnos para el futuro, pero cuando hablamos de digital en este escenario, ya se convierte en una amenaza. Pero eso no es el caso. Miles de colegas a través de un mundo de instituciones viejas o grupos contemporáneos han encontrado soluciones pragmáticos. Nosotros queremos enfocar en esta comunidad. Yo creemos que su trabajo está entre dos extremos. Los éxitos espectaculares y los desastres más desastrosos. Yo creemos también que están haciendo un trabajo que inspira. Y esto dará lugar a una conversación significativa, porque está a una escala que podemos entender, la escala humana. ¿Qué aspecto tiene esta escala humana en el sector cultural? Puede ser un trabajador de una comunidad, de una biblioteca que emplea Google Translate para hablar con inmigrantes recién llegados para que no estén aislados. También puede ser un director de digital de una galería nacional, que se ha asegurado que parte de un presupuesto se ha asignado a investigación de usabilidad, para que cualquier tecnología esté accesible al visitante. Y también es el comisario que está esperando, nerviosa, antes de contestar preguntas sobre su trabajo. Y estas preguntas vienen de plataformas como Twitter. O puede ser un jefe de marketing, que le han pedido preparar una aplicación de realidad aumentada. Y está haciendo mucha investigación para asegurarse que no se esté mal invirtiendo ese dinero. Por lo tanto, lo que queremos hacer es tener una conversación con personas como vosotros. El primer paso ha sido el cuestionario que hemos lanzado. He dado unos pocos ejemplos de las experiencias que queremos captar a través del cuestionario. Nuestro objetivo es reunir buenas prácticas de todo el mundo, que se pueden replicar en diferentes instituciones. Queremos crear un manifiesto para entendernos, entender lo digital. Puede ser punto de partida para tu proyecto, o puede hacer un cambio en la conversación que tienes ahora en día en tu institución. Se desarrolló el cuestionario con la ayuda de una junta global, que va desde Portland a Chennai, en India. Es un equipo de ocho profesionales que han reflexionado sobre sus propias experiencias. Queremos entender qué es lo que os guía a vosotros para tomar decisiones de forma regular cuando trabajáis con lo digital. Así que ahora necesitamos vuestra ayuda. Ir a Smart Places, hacer clic y contestar. El cuestionario estará colgado hasta los finales de abril. Si piensas que has hecho algo para hacer, entender digital, para ti, para tu equipo, tu organización, por favor, visitar el link y contestar las preguntas. También queremos que compartáis el cuestionario con tus colegas en los medios sociales. Por favor, compartid el link por e-mail. Queremos hacerlo porque cuanto más gente alcanzamos, instituciones, países, lo mejor será el resultado. Luego presentaremos los datos como investigación. Y lo haremos disponible para vosotros también. También mi colega Nadine está dirigiendo esa parte del proyecto. Así que una vez más, haz clic en el link y esperemos que contesten al cuestionario para conseguir un público más amplio. Gracias.